El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera Un cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era Y el mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, mi hoy, ahora Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, mi hoy, ahora Cuando está un ciego puede ver, que nos callamos sin saber Perdiéndonos la puerta Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, mi hoy, ahora Tremenda canción de la ley interpretada por Cristo